En la granja del tío Juan, pia, pia, oh Mi pollito sin yaya, pia, pia, oh Pio, 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 pio En la granja del tío Juan, pia, pia, oh Paso 1 Fa, primera cuerda, primera cinta Paso 2 Fa, primera cuerda, primera cinta Paso 3 Fa, primera cuerda, primera cinta Paso 4 Do, segunda cuerda, segunda cinta Sonaría así Continúe estudiando las canciones completas del método Mi pollito sin yaya, ia, ia, oh Pio, 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 pio En la granja del tío Juan, ia, ia, oh En la granja del tío Juan, ia, ia, oh Mi paquita sin yaya, ia, ia, oh En la granja del tío Juan, ia, ia, oh En la granja del tío Juan, ia, ia, oh Mi perrito sin yaya, ia, ia, oh Guau, 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 guau En la granja del tío Juan, ia, ia, oh